Bienvenido al aire. Hola Laura, muy buenas tardes para vos y para la gente que está escuchando. Gracias, como siempre, por atender a nuestro llamado, Elian. Primero que nada, yo había comentado en programas anteriores de Fuera de Pista sobre tu debut este próximo fin de semana en el TC Pista Mouras. Una oportunidad increíble para vos. Ya nos vas a contar cómo se da esta incorporación al equipo, a esta categoría. Ahora, creo que tomaste la decisión acertada, a pesar de todo, digo, porque pese a las nuevas medidas que dio a conocer el Gobierno Nacional de restringir la circulación, de suspender las actividades por 9 días, antes de ese anuncio del Presidente Alberto Fernández, vos ya habías desistido de participar en esta séptima fecha donde vos ibas a debutar en el TC Pista Mouras, ¿verdad? Sí, Laura, así es. Fue difícil, no te voy a decir que no. Pero la guía, en muy poco tiempo, me enseñó muchas veces a poner a gente o a poner conocidos sobre mis necesidades o a ponerme en su lugar. El tema COVID explotó en 60.000 casos, en casi 60.000 casos en dos días. Entonces, bueno, yo ya, el auto estaba cargado, estaba todo listo, el motor bloqueado, roleado, como se había visto en mis redes sociales. Nada, no es que había pasado nada raro. Pero, nada, cuando me levanté esa tarde, el día miércoles, y vi la televisión, realmente me sentía que iba a estar mal lo que estaba haciendo. Bueno, porque yo pensaba, yo pensaba, me llega a pasar algo a algunos de los chicos. Obviamente Dios siempre nos proteja. Me nos llegaba a pasar algo y íbamos a tener que ir al hospital a ocupar la cama que se merece un laburante, que se merece un tipo que trabaja. O sea, el automovilismo es un trabajo, pero hay gente que trabaja en serio y yo sentía que podía llegar a ocupar la cama de alguien que la necesitaba de verdad, que se la merecía de verdad. Y a mí no me gustaría que mi mamá, mi papá o alguien de mi familia el día de mañana se contagie. Y porque en alguna carrera alguien se golpeó, se lastimó, tenga que estar literalmente en el piso, porque así son las situaciones sanitarias que vive hoy en día el país y más allá en Buenos Aires. Bien, aclarado. Entonces, ¿por qué tomás la decisión, o tomaste la decisión de no participar este fin de semana de la competencia? Pero bueno, luego se tomaron medidas a nivel nacional, las categorías que tenían actividad este fin de semana tuvieron que apresurar su cronograma y la actividad se desarrolló en el día de hoy. Precisamente fue suspendida por las condiciones climáticas. Sí, se podría decir que me sentía todo redondito. Pero bueno, yo creo que fue lo mejor. Esto ya fue lo mejor haberlo suspendido. Yo no hubiera arrancado la actividad. Un auto se perdió fuego. Literalmente un auto se tomó entero. Las pruebas del día de ayer lo vi mentira cuando llegué a mi casa, sé que el auto de Leo Nowak en mi categoría se había perdido fuego casi en su totalidad. Me puse a dar la carrera de la fórmula y realmente solamente se veía el auto que iba primero y en una curva se generó un efecto dominó que realmente se destruyeron como 10 autos y la verdad que la condición de la pista no era para nada, era conducible sobre el asfalto. Bien. Bueno, ahora contanos, ¿cómo surge esta posibilidad de debutar en esta categoría tan competitiva? Sí, estaba inactivo, podríamos decirlo, corriendo solamente en el karting, en el karting no acaso había suspendido. Así que nada, dije, bueno, de Bolívar, como le digo yo, busquemos otras alternativas. Pensé en lo que vende esta categoría, la cantidad de personas que la ven, lo grandes que son los autos. Así que dije, nada, pongámonos en contacto con algún equipo. Fueron varios, en este caso terminó siendo el Sabino Sport, el equipo de Noche Sabino, con el que realmente estoy recontraagradecido, que no tengan dudas que la próxima fecha vamos a estar. Que me abrió las puertas y realmente él y los mecánicos me hicieron estar como en mi casa. Bien. Bueno, ¿qué sensación sentiste en el momento de estar en el taller, con el equipo, de subirte al auto, medirte, probar la butaca, etcétera? Todo lo que requiere previo a una competencia en un debut. Y dije, me estaban mirando todos. Sí, sí, sí. Me estaban mirando todos y realmente me sentía tranquilo, me sentía tranquilo por esa, te digo, esa misma tranquilidad que me transmitían los chicos. Que me decían, vos tranquilo, pendejo, es tu primera vez de esta, van a ver un montón. Por los mensajes que me llegaban, sentía, sentía que yo podía, que podía estar ahí metido en la discusión. Mario, también mensajes de presión me llegaron, como por ejemplo, no podés fallar, tenés a San Rafael en la espalda, te digo, cuando me llegaban esos mensajes, disculpame la presión, me cagaba. Pero, no, dentro de todo, tranquilo, muy bien y, nada, después, por ahí, pensativo, traté de que no se me escape ningún detallito, el tema de los pedales, el tema de la butaca, la inclinación de la butaca, el volante, la palanca de cambios, traté de que más o menos no se me escape nada. Bien. Bueno, ahora habrá que esperar a la próxima cita, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo entendido que la próxima carrera es dentro de tres semanas, así que, nada, habrá que esperar. Habrá que ver qué dice este querido gobierno que tenemos, entre comillas, porque ya sabemos el cuento del año pasado, quince días, quince días, quince días, terminamos volviendo a la actividad en septiembre, más o menos. Así que, nada, no, no, no me quedo, me quedo tranquilo a esperar. Y eso, no me voy a volver loco, no voy a pensar por demás, estaba todo listo, estaba todo preparado y así sigue estando. Así que, nada, estoy tranquilo conmigo mismo. Perfecto. ¿Qué es lo que vas a buscar una vez que logres debutar? Realmente es complicado por ahí poder explicarlo. Más que nada, porque una cosa es lo que yo puedo ya agradecer y otra cosa es lo que yo siento. Yo siento que una vez que, después de la primera carrera, si se desarrolla en un fin de semana normal, con los tres entrenamientos, la clasificación, la serie y la final, si no ando con los patitos cruzados, yo creo que entre los diez puedo estar. Y bueno, una vez que me adapte, ir sin miedo, sin miedo al nombre de Bonis, sin miedo al nombre de Ochoa, sin miedo al nombre de Chansard, pibes que realmente no son pibes, son cohetes. Y bueno, muchos me decían, va a entrar, entro con fulano, fulano, para mí siguen siendo pilotos. Así que, básicamente eso. Eso, después, bueno, que a lo mejor me han pasado un montón de cosas en todas las carreras que he corrido. Se te sale un capuchón de la bujía, se te quema la bomba de nafta, se te rompe el cardan, y así un montón más. Entonces, no me voy a volver loco. Bien. Bueno, Elian, te agradezco muchísimo por charlar unos minutos con nosotros, por brindarnos las explicaciones, y bueno, cuando se aproxime la nueva cita, volveremos a estar en contacto contigo. Sí, en contacto de una, ¿no? En puta, como estuvimos estos días atrás. Así que nada, de nuevo, déjame agradecer a vos, Laura, a toda la gente de San Rafael, de Montecomán, de La Llave, que bueno, que realmente me apoyaron un montón en esta decisión. No, ya te digo, podría haber vuelto como un cagón, o podría haber vuelto como el pibe que se lo puso a la pandemia. Yo que fui al pibe que se lo puso a la pandemia, así que nada, estoy tranquilo conmigo mismo, y esperemos la próxima. Bien. Muchas gracias, hasta pronto. Abrazo grande. Muy bien, escuchaban la palabra de Elian Mara, el piloto San Rafaelino, que estuvo dando la explicación que corresponde, el por qué tomó la decisión de no formar parte de esta séptima cita del año, que puso por delante como prioridad para no competir el fin de semana antes de que se anunciaran nuevas medidas en Argentina, y antes de que, bueno, esta división o esta especialidad decidiera llevar adelante toda su actividad en el día de hoy, que por cierto, repetimos, fue suspendida por las condiciones climáticas que se presentaron.